Hola queridos amigos, hoy nos estamos dirigiendo a un lugar turístico hace poco inaugurado ubicado en el distrito 3 de diciembre, pues en la provincia de Huancayo, a solo 20 minutos de esta linda y bella ciudad. Este lugar se llama El Mirador de Huamahuata, desde ahí vamos a poder apreciar gran parte del Valle del Mantaro, y no, por supuesto, pueblos alidaños, además la impresionante estatua de 10 metros del Cristo Redentor o Cristo Blanco, como otros la conocen. Como verán queridos amigos, hemos llegado pues al distrito 3 de diciembre, cruzando el Puente Comuneros, apreciando el grandioso río Mantaro. Miren, estamos en la misma carretera que comunica el distrito 3 de diciembre con Huamacaca, y bueno, estamos tomando esta calle que nos va a conducir directamente hacia El Mirador. Y bueno, desde aquí ya podemos apreciar este mirador, y por supuesto, a Cristo Redentor. ¿No son ese montoncito? Sí, papi. ¿De dónde son estas tunas? Estas son de Mañacucho, papi. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Le visita a ustedes por acá, por este mirador? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Ya visitaron o no ustedes? Vamos subiendo, vamos subiendo. ¿Pero sigue, está subiendo? Sí, estamos subiendo, estamos queriendo conocer al Cristo Redentor. A ver, vamos a subir. Y bien, pues iniciamos la subida hacia El Mirador, ¿no? Por estas escalinatas hechas de piedra y cemento. A los costados de este camino podemos encontrar una especie de barandas hechas de palo de quinhual. Como podemos ver, mucha gente ya está subiendo a este mirador y poder apreciar la gran belleza natural de los campos verdes y una vista panorámica del lugar. Y ya está subiendo. Ya estamos al pie de la estatua de Cristo Redentor y a sólo metros de este gran mirador. Música Música Salud hijo, hola Amigo como esta? Como viene usted a visitar este mirador? De aquí de Huancayo Si, comentaron o cual es el motivo? Si, vi por las redes sociales y la verdad me encantó Quise venir con la familia a conocer Estamos en el distrito de Chomos Bajo? No, es 3 de diciembre No, el mirador como se llama el mirador? El Cristo Blanco Recientemente esto casi un medio o dos meses Si, mas o menos Gracias Ok, hasta luego De aquí de Huancayo De aquí de Huancayo nada mas Están visitando? Ah que bien, están visitando aquí Tal es el caso de aquel señor de la ciudad de Quimí Pues al mirador solo pueden ingresar 6 personas Bueno esto por seguridad según nos comentaron Por lo tanto pues la espera Por estar en este lugar Es bastante Y ahí está Ahí la tenemos queridos amigos Es Cristo Redentor Imponente Divisando hacia el norte Del distrito 3 de diciembre Mucha gente viene a diario a visitar En realidad se ha convertido pues en un lugar turístico Bastante frecuentado Que esperan ustedes? Vengan a visitar este bonito y hermoso lugar Aquí en el centro del Perú Correcia Por tu santificaciones Que he leichtes Qu buradan Leí Este Y mire, no solo encontrarás pues en este lugar a El Vigador y a Cristo de Vitor, también existe una serie de juegos y diversiones para todos, así como por ejemplo la tirolesa, que es un deporte extremo y no a futa campeones. Y bueno, también pues cuenta con todos los implementos de seguridad para hacer este deporte extremo, podemos observar pues los arneses respectivos para que las personas que quieran hacer uso de este deporte puedan hacerlo con toda seguridad. Bueno amigos, ¿cómo está? ¿Cómo está la venta? Ahí está bien. Hoy domingo hay más afluencia por supuesto que los demás vivas laborales, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué día son los más, que tiene mayor afluencia este lugar? Los sábados y domingos. Los sábados y domingos, ¿no? Muy bien, gracias. Cuando podamos cerrar pues ya cada vez más se está implementando esto lo que es El Vigador de aquí, de la Maltaca. Buenos días. Bueno, truchita la parrilla. Aquí podemos rique una riquísima trucha. ¿De dónde son estas truchas? De ingenio. De ingenio, muy bien amigo. De ingenio. Qué bien. Nos estamos dirigiendo a la playa de estacionamiento, ¿no? Aquí puedes venir pues con tu vehículo y estacionar en estos parqueos y poder dejar tu carrito con toda confianza. La playa de estacionar en estos parqueos y poder dejar tu carrito con tu carrito con tu carrito. Estamos en otro lugar de diversión y a quienes les gustan pues las cuatrimotos, este es el lugar perfecto. Aquí ustedes pueden pasar momentos gratos. Por lo visto, pues por ningún motivo te puedes aburrir. Como ya vieron, queridos amigos, una gran variedad de juegos para poder entretenerse con toda la familia. Además, claro, por supuesto, de gustar pues de las riquísimas comidas típicas que venden aquí. Y haciendo calentar el horno. Así es. Muy bien. Aquí más lo que es el condimento, carne, cordero, chancho, res, pollo. Ya lo escucharon, queridos amigos. Aquí puedes comer la riquísima pachamanca de siete sabores. Además, si deseas, bien, ahí está, ahí está la caja china. Uy, ya se me hace agua la boca. Bueno, de casualidad, de visita o viene ya porque usted había escuchado referente a este mirador. Ah, sí, habíamos escuchado. Ah, qué bien, bueno, pues, recién aquí, ¿cuántos días se le está día por aquí por el baile de Montaño? Ya revisamos acá, pero primera vez que estamos viviendo. Bueno, pues, que lo pasen muy bonito el día. Gracias. Ah, qué bien, bueno, pues, recién aquí, ¿cuántos días se le está día por aquí por el baile de Montaño? Bien, estamos aquí en Mirador con un personal, pues, de aquí, de la municipalidad de 3 de diciembre. Señora, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy bien, gracias. Aquí nos encontramos en Guamahuata, que se encuentra en 3 de diciembre, en el Mirador, Cristo, el Cristo Mirador de Guamahuata. Señora, ¿cuánto es el precio del ingreso para este mirador? Solo es un solcito, es una colaboración para el mantenimiento. Por supuesto. Les invito a que todos vengan al lugar. Aquí le esperamos con los brazos abiertos. ¿Y qué días son más afluencia del público aquí en este mirador? Sábado y domingo. Sí. De lunes a viernes hasta las 9 y media está abierto para que vengan. Señora, muy amable, ¿ah? Gracias. Gracias a usted, visiten todos. Gracias. 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 Y miren, ya estamos en esta plataforma de cristal duro. Miren, se puede observar todo hacia abajo. Y pues la altura hace a que temas por un momento, ¿no? La adrenalina te hace temer. Y ahí está, frente a nosotros, esta grandiosa estatua de Cristo Redentor. Y tiene, pues, 10 metros de alto aproximadamente. Es quien ahora vigila a todo el distrito de 3 de diciembre. Una impresionante vista que tenemos desde aquí. Podemos ver parte del Valle del Mantaro y de los lugares aledaños. El verdor de su campo es impresionante. Y bueno, pues, nos indican de que este es el primer puente de cristal que existe aquí en el Valle del Mantaro. Claro, pues, ya era hora que vean estos tipos de estructuras aquí en el centro de Perú. La verdad, muy bonito. Como verán, es impresionante la cantidad de personas haciendo sus colas para poder estar, pues, en esta plataforma del cristal del mirador. No me imaginé encontrarme con esa cantidad de gente que llega de distintos lugares del Valle del Mantaro y de otros lugares del Perú. Y bueno, pues, antes de retirarnos, queremos agradecer a todas las personas que en todo momento nos mostraron su afecto y cariño. Con las cámaras de Emilito B, estamos aquí en el Parque Mirador de Huamahuapa, en el distrito de 3 de diciembre, en la provincia de Huancayo. Y bien, queridos amigos, seguros de que este video les gustó. Nos despedimos de ustedes comprometiéndonos de seguir brindándoles más videos de otros lugares hermosos que tiene el Valle del Mantaro. Hasta pronto, los quiero.